Como siempre me da muchísimo gusto recibirlos aquí en Casa de Mara, que es su casa. No dejen de suscribirse, nada más aprieten la campanita. Y gracias de verdad por todos sus comentarios, por recibirnos, por ver las entrevistas que tenemos aquí, que les presentamos. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto que se haya dado un tiempo, porque es un hombre muy ocupado y además de todo es empresario, y es conductor, tiene su propio reality que le va muy bien, el Hair Empire, extensionista, el rey de las extensiones, y hoy nos acompaña aquí en Casa de Mara. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mara? Venga, está buena vibra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bárbara, de verdad. Qué bonita vibra se respira aquí. Muchas gracias, muchachos, a todos. Muchas gracias. No, no, yo te tengo que agradecer, Daniel, que hayas venido, porque veo que tienes mucho trabajo, tienes muchas clientas, vienen de Nueva York, vienen de otros países, a ponerse las extensiones contigo. Así es, así es. Ya esta semana, bueno, ha sido muy bonita, porque he tenido regalos muy especiales, cumplí 21 años en mi salón ya, 36 años de edad. Muy joven. Y 21 años también, sobre todo, de haber superado el cáncer, que fue algo, por eso salió esta maravillosa historia, que se llama STARS. STARS es Daniel Urquiza. Bueno, Daniel, a ver, vamos a echar el tiempo atrás, y vamos a recordar que fuiste campeón de patinaje. Sí, en el año de 1997, tenía 14 años, y me convertí en campeón mundial representando Estados Unidos. Y yo soy mexicano. Tú eres mexicano. Yo soy mexicano, pero me fui muy chiquito allá, entonces para estar en el internado me tuvieron que nacionalizar, y me convierto en campeón mundial de patinaje artístico. Todo pintaba para ser campeón olímpico. Todo pintaba para vivir y trabajar en shows, en pistas de hielo, y de repente me vengo a México y la historia cambia, pero por completo, ¿no? Yo siempre digo que las cosas por algo pasan en esta vida. Claro, claro. Y solamente este tipo de enfermedades, a mí, en el caso mío, me han tenido que dar golpes muy fuertes la vida como para que cambie, ¿no? Y siempre después de esos golpes fuertes, vienen cosas muy bonitas. Lo primero fue el cáncer. Hace tres años tuve la depresión. Y, bueno, al rato platicaremos cómo es que empezó esta historia también de Heron Pire, que se volvió en toda una locura también. A ver, bueno, ya mencionas tú lo del cáncer, pero antes del cáncer, Daniel, tú descubres en ti a Pedro Miguel Zamora, ¿es correcto? Sí, ese es mi nombre. Entonces, después de ser Pedro Miguel Zamora que se descubre que no es Pedro Miguel, que no es lo que todo mundo creía que era. Y haces un enfrentamiento o tratas de dialogar con tu padre. Bueno, mira. Y ese es un pasaje que yo creo que la gente necesita escuchar. Fíjate que cuando yo llego de... Yo siempre fui como un niño muy especial. Especial en el aspecto como muy desapegado de la familia. Muy, muy desapegado. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. Ajá. Este, pero siempre fui muy desapegado. Mi mamá, mis papás, bueno, mi papá tendría 85 años, mi mamá tiene 86 años, me tuvieron a los 50. Entonces, pues de repente imagínate, mis hermanas son 15, 16 años más grande que yo y de repente pues yo... Sí, chiquito y con estas preferencias sexuales ya desde chiquito que se me notaba. Entonces, mi papá era muy morenito y muy chaparrito, ¿no? Entonces... ¿Y tu mamá todo lo contrario? Sí, mi mamá es rubia. Porque tú se atojó claro. Sí, sí. Y este, mi mamá rubia y sí, de ojos claros. Y de repente le decía, yo era un niño de 3 o 4 años y le decía, mi papá compraba esa Barbie. Y me decía, no, eso es pa' putos. Si no me la compras, entonces ahorita voy a hacer un desmadre y voy a decir que eres un secuestrador porque como no se parecía a mí, imagínate. Entonces, empezaba a gritar en la juguetería y literalmente o me compraba la Barbie o si no llegaba a la seguridad y hasta que llegara mi mamá con papeles... Bueno, se armaba un pancho. Entonces, siempre fui como muy aguerrido y empezó esto en un curso de verano. Me voy a Estados Unidos y ya no regreso. Me quedo allá internado y ahí yo creo que es donde empieza está en toda la vida de Daniel Urquiza y continúa la vida de Pedro Miguel porque yo soy un chavo que nada se estudia hasta el primero de primaria. ¿Cómo crees? Claro. Entonces, lo que me enseñó yo siempre, estoy muy agradecido con mi entrenadora. Que tienes una foto de ella en tu cuarto. Sí, 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 sí. ¿Es por eso? Sí. Ella es como mi mamá y ella es rusa y ella fue la que yo creo que sin la disciplina que ella me metió, no tendría lo que hoy en día tengo. Porque yo creo que a los mexicanos y sobre todo, sí, a los mexicanos nos hace falta mucha disciplina y mucho entregarnos a lo que nos amamos hacer. Aquí en México estamos muy destinados o sea, que si tienes un hijo, si yo soy doctor, mi hijo tiene que ser doctor. Claro. Cuando el niño no quiere, a lo mejor quiere ser pintor y puede ser un pintor que a lo mejor va a vender sus pinturas en millones de dólares. Por ejemplo, yo cuando le decía a mi papá, es que me voy a dedicar a esto de las extensionistas, de las extensiones y él me decía, te vas a morir de hambre. ¿Cómo crees? Los fotos de estética, que no sé qué. Y entonces, le demostré que no, que ahora el que cobra millones de dólares, pues soy yo. ¿No? Pero, ¿cómo fue esta plática con tu padre para decirle, padre, pues? Ah, bueno, yo llegué de Estados Unidos y me descubrí, dije, conocí a un amigo que me cortaba aquí el cabello, porque yo nada más venía de vacaciones, conocí a un chavo que me cortaba el cabello y él me llevó por primera vez a los 14 años a un antro gay y yo dije, de aquí, esto es lo mío. Entonces, este, ¿Ya les pedían la identificación de edad? No, hombre, yo siempre me he visto como más grande de edad de la que tengo, entonces yo entré al antro y dije, no, esto es lo mío y yo me senté con mi papá y con mi mamá y les dije, ¿saben qué? Yo soy homosexual, me gustan los hombres, este, no les estoy pidiendo ni permiso, ni su aceptación, si quieren bien, sino también y, bueno, pues ellos, al ser yo menor de edad, tomaron una decisión de meterme a un anexo para drogadictos. Pero si no es enfermedad. Bueno, entonces, pues sí, pero pues es gente muy mayor. Pero te vuelvo a repetir, todos estos sucesos que han venido pasando en mi vida, a final de cuentas, fueron para hacerme más grande, ¿no? Yo digo, entre más piedras me echen, más grande hago mi castillo. Entonces, son cosas, son vivencias que tuve que pasar y, bueno, que a final de cuentas, mi papá entendió, mi mamá no lo entiende, pero pues... A la fecha no lo entiende. Mi mamá no me habla por ser gay. ¿Cómo que? No, nada, nada, nada. O sea, si yo estoy enfermo o si me hago una lipo o lo que me haga, no, ni me habla. O sea, entonces... ¿Le mandas dinero, le ayudas o algo? Hace tiempo sí, ahora llegó un momento en el que dije, es momento de que ya tengo 36 años, tengo que empezar a hacer mi vida y pues... Y ver por ti. ¿Eh? Y ver por ti. Y ver por mí, claro. Entonces, este tema para mí, pues, digo, la que se lo pierde es ella, porque la verdad soy un chavo súper trabajador, no tomo, no me drogo, o sea, todo el mundo piensa que soy súper reventado y ¡uy! Y la fiesta y todo, sí, y me regalan chupes y esto y otro y ni siquiera, o sea, soy alérgico al alcohol, soy súper abuelo, me duermo a las 7, 8 de la noche porque me levanto el día siguiente a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, o sea, tengo esa disciplina marcada que me dejó el patinaje, que no pude lograr ser campeón olímpico, pero ahora soy el rey de las extensiones, Daniel Urquiza. Y luego descubres que tu cuerpo no está funcionando, después de este pasaje de sincerarte con tus padres y decirles en realidad que, y de asumir la consecuencia, te vas de tu casa y encuentras que tu cuerpo no está funcionando regularmente. Mira, lo que pasa, esto, vamos a entrar aquí, vamos a ahondar en el tema, este, sí, mi entrenadora, platico, yo me traigo a todo mi equipo de patinaje aquí a México y yo dije, bueno, yo puedo entrenar aquí en México porque, show, yo lo que quería era salir a los andros, gays. Entonces, este, conozco yo ahí a mi primer pareja y entre este rechazo de mi familia y esto, yo me voy a vivir con mi pareja y en este, en estos meses que mi entrenadora decía, ya no, ya no, es momento que te hagas profesional mejor vete a trabajar a Holiday on Ice o a Disney on Ice, en estas decisiones lo matan. ¿Cómo? Exactamente, y entonces es cuando pasa esto, me voy a Estados Unidos a prepararme para un show y en Amsterdam es donde me doy cuenta que algo estaba pasando en mi cuerpo y pues sí, las enfermedades como el cáncer son mentales. Entonces, yo creo que tanto el rechazo como la muerte de mi exnovio fue un choque muy explosivo para la gente que no conoce Lake Arrowhead, es un pueblito que es muy bonito solamente para gente que patina, que esquía, que hace hockey, entonces, imagínate, estar en esa burbuja, en ese pueblito muy agringado a de repente venir a la ciudad y que te rechacen y que haya esto, ¿no? como tu primer pareja y que te discriminen y que todavía te golpeen en ese anexo cuando ni siquiera, o sea, ¿cuál era mi pecado? ¿Ser gay? ¿Que me gustaran los hombres? Pues como que ni alcaso, ¿no? Y bueno, se viene esta enfermedad, pero yo siempre que hablo con las personas, con mis clientas porque trabajo mucho lo que es la oncología y yo siempre les digo, cuando yo salí de con el oncólogo, yo iba en el elevador y lo recuerdo como si fuese ayer, yo salí e iba con una amiga y le digo, esta pendejo, vas a ver que con el tratamiento en seis meses yo voy a estar perfectamente bien y así fue, a los seis meses estaba como si nada, mi cuerpo hoy por hoy me saco estudios cada seis meses, si lo tienes que hacer de rigor, sí, y mi cuerpo está como si nada hubiera sucedido. Entonces fue leucemia. Fue leucemia. Y te sometiste a... Quimioterapia, radioterapia, se me cayó el cabello. Oh my God. Sí, 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 fue un paso de mi vida muy, muy, muy difícil, tuve que dejar de patinar y ahí es donde empieza la historia de STARS. ¿Y cómo es que empieza? O sea, porque eso, en estas horas donde les están poniendo quimioterapia, donde tienes mucho tiempo para pensar y para salir y para que tu mente se fortalezca y mente sana en cuerpo sano. Ah, claro, sí. ¿Cómo es que surge esta idea de convertirte primero en extensionista y luego en un gran empresario? Bueno, mi mejor amiga es Anaí, nacimos el mismo día en el mismo hospital a la misma hora, entonces me habla, me dice, güey, me rompieron el cabello. Entonces, me dice, ¿sabes poner extensiones? Le digo, pues no, pero porque mi familia se dedica a esto de la belleza. Se dedicaba más bien porque toda una estadía se paga y sus negocios se fueron al diablo. Entonces, le digo, no creo que sea cosa del otro mundo, mira, yo he visto que las ponen con silicón, déjame compro aquí mi paquete en Estados Unidos, venden los cabellos de paquete y ahí es donde empiezo a poner extensiones. Entonces, mi mente... ¿Tu primer cliente Anaí? Anaí, sí, y de ahí empecé y empecé y empecé y empecé y empecé y empecé y bueno... ¿Y no te quemabas? Sí, claro, ¿no? Bueno, con la pistola, una vez le quemé a ella, una vez se me cayó la pistola y luego con la famosa queratina, una vez, en lugar de meter la mano en donde va el agüita, metí la mano en la queratina. Bueno, o sea, fue prueba-error, prueba-error, prueba-error y hasta que un día de plano salí ya de la enfermedad y bueno, pues empiezo a... me voy a Querétaro a poner mi primer salón y ahí fue como mi escuela porque empecé a... no sabía cortar el cabello, nada más lo único que sabía hacer era poner extensiones y maquillar. Entonces, empecé a aprender a cortar el cabello, a hacer colorimetría, todo, 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 todo y yo no sé, mi vida es como especial, yo creo, mucha gente me dice es que tú tienes como un ángel, como una luz y yo lo agradezco que lo digan pero yo creo que sí porque un día me desperté y dije ya no tengo nada que hacer aquí en Querétaro. El siguiente paso es irme a México y no sé qué vaya a pasar, entonces agarré, desprendí mis cosas, agarré mis muebles y me vine a la Ciudad de México y ahí es, antes el salón se llamaba Cracibaya y ahí es donde empieza esta historia de stars, ¿no? Entonces, una... Pero yo me imagino que hubo momentos en que no tenías dinero, Daniel. Sí, claro, sí, pero por supuesto, pues chingarle, trabajar, sí, sí, claro, o sea, este, yo siempre he sido muy movido, o sea, yo de hambre no me voy a morir. Perseverante. Claro, o sea, en el capítulo antepasado, en los capítulos que han pasado, les enseñé a mis fans mi casa y todo lo que he conseguido a base de trabajo, de un trabajo honesto y de un trabajo de un chavo que ni siquiera fue a la escuela y que solamente lo que ha hecho es hacer lo que ama, punto. Y después mucha gente, o sea, yo les decía, es que yo me dormía en una cobijita en el baño de Starz y la gente dijo, es que no es posible, o sea, y sí, sí, o sea, pasa, yo de hambre no me muero, ¿me entiendes? Yo si no hago extensiones, ahora produzco, puedo hacer cámaras, puedo poner uñas, puedo hacer, ¿sabes hacer de todo? A los cinco idiomas, me puedo poner a hablar, a poner a dar clases de idiomas, sé maquillar, o sea, de hambre no me muero, entonces, y soy un güey que soy súper trabajador y que me gusta, me gusta lo bueno y me gusta triunfar y me gusta salir adelante, entonces, ese ha sido, yo creo que de los resultados que, que bueno, de estos 21 años, ¿no? Y este momento de depresión que comentaste hace un rato, Daniel, ¿a qué se lo atribuyes? Pues mira, tanta carga de trabajo, de repente, empecé yo a trabajar, inventé una técnica de aplicación, la cual está patentada en la FDA en Estados Unidos como el único adhesivo permitido para extensiones de cabello, entonces, me premian como el mejor estilista a nivel internacional en el año 2008 y, de repente, fue tan rápido el proceso para mí, empezar a hacer televisión muy chavito y luego revistas y luego casi me hice dueño de medio de TV y novelas porque tenía como ocho páginas en la parte de atrás y, de repente, programas aquí, y allá, y esto y lo otro y vamos a hoy y vamos aquí con coque y venga la alegría y tantos programas y programas y vamos a traer a Kim Kardashian y vamos a traer a Paris Hilton y vamos a hacer fiestas, 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 que llegó un momento en mi vida y mi padre fallece yo estando como loco trabajando en las televisiones, en las televisiones de televisión, entonces, que de repente fueron tantas cosas porque la gente dice, es que la depresión se viene porque me dejó el novio, no, es algo, es un vasito de agua que se va llenando y que después por cualquier tontería, pum, se derrama. Entonces, este, toque fondo, la verdad es de que yo no sabía lo que era tener una depresión, mucha gente me escribe a mis redes sociales y porque realmente nadie expone el tema de la depresión, ¿no? Como si fuera una cosa que tienes que esconder. Exactamente, de la depresión, de la dismorfia y de cómo son las artistas, entonces, yo sí lo digo, ¿no? Y yo entonces buscaba y yo decía, ¿cómo le hago para que se me quite esto? ¿Qué hago? Entonces, intenté muchas veces quitarme la vida y la última vez que lo hice fue algo muy fuerte, fue algo muy profundo y ese día yo dije, ya si con esto no pega, es porque de plano... Dios quiere que quisesse. Exactamente. Entonces, empecé a tomar terapia y bueno, como a las tres semanas, cuatro semanas, ya era yo otra vez, estuve ido como tres meses en un acuerdo de mi vida, de nada y ahí es donde mi terapeuta, que de verdad una maga, porque en tres, cuatro semanas hizo de mí otra persona completamente y me dice, necesito que hagas un resumen de tu vida. Entonces, bueno, la gente sabe que yo tengo una relación de amistad con Rocío Campo, que es mi amiga de hace muchísimos años. eso me encanta. Sí, y no tengo, yo no le debo nada a nadie, ni mi amistad es para que me dé una novela, ni nada por el estilo. Entonces, nuestra amistad va mucho más afuera de los foros de televisión. Y más profunda. Exactamente. Entonces, le enseño yo y le digo, mira, lo que me dejó mi terapeuta. Y agarra y le digo, se ve como un reality, ¿no? Me dice, ¿por qué no cuentas tu historia? Me dice, tienes una historia de vida con muchos contrastes, con mucho de estos. Y su hija trabaja directamente, no directamente, pero para una casa productora donde trabaja Ryan Secret, que es el que hace Keeping Up with the Kardashians. Entonces, se reúne y le dice, si este hombre existe, esta historia va a ser un putazo. Pero la historia era diferente, era platicar de mi vida, de mis cosas y tal. Y así empezó Her Empire. Y de repente, pues se armó todo el mere que tenga cuando todas las artistas se ponen locas en el salón y todo. Y pues yo estaba con una cámara y yo dije, pues ni modo, como yo no le debo nada a nadie y no tengo ni contratos de exclusividad con nadie ni nada, pues entonces que se arma el desmadre y fui y vi que a la gente pues les gustó y les gustó este personaje llamado Daniel Urquiza porque yo soy una persona tal cual. Si me cagas... ¿Por qué Daniel Urquiza? Por loco, porque en Querétaro los Urquizas son gente muy de dinero y muy famosa y Daniel, bueno, esa es otra historia. Pero me cambia el nombre y entonces empieza este merequetengue del reality y bueno, pues las artistas se empiezan a poner locas y entonces yo ya tenía fama de que era un cliente muy especialito en Televisa, en Grupo Imagen, en Azteca, era como muy de cuidado, ¿no? Y bueno, una de las cosas que siempre me decía Rosy, me decía, necesito que las menciones las hagas tú, no dejes a la conductora que hable, hablas tú. Porque luego no dicen, no dan el mensaje como es. Exactamente y aparte, una vez, yo odiaba salir a cuadro, déjame te digo que o sea, yo me enribotrilaba horrible para salir a cuadro, horrible, horrible, es una cosa de verdad espantosa, era espantoso. pánico escénico. Sí, 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 si a mí me ponían una cámara yo me ponían. Entonces, pues, o sea, la burra no agarisca, pero pues me hicieron, ¿no? Entonces, tú sabes cómo son de repente las estrellas de televisión y pues yo soy cliente, ¿me entiendes? Entonces, yo pagaba y el tiempo en Televisa y en las televisoras es muy caro. Sí, claro. Entonces, yo quería que las menciones salieran tal y como yo quisiera y entonces. Pues es que estás pagando y si estás pagando. Exactamente. Pero pues ya sabes cómo son tus tías. No hacen caso, entonces pues hay que ser un poquito grueso con ellas y pues se dio todo esto de Sara Corrales, de Carmen Muñoz, de Rebeca de Alba, ¿me entiendes? Y yo soy así, yo soy muy transparente. Si me caes bien, bien. Y si no, para mí no existes. Y yo no me ando con mamadas ante la televisión. Manis, ¿cómo está? Nada, la chingada. Si me caes bien, bien. Y si te metes conmigo y yo no me meto contigo, entonces me voy, o sea, con todo, ¿me entiendes? Como Maxim, que se pone a hablar mierda de mí cuando ni siquiera me conoce y no te puedes poner a hablar así de una persona cuando un año atrás su hijo me estaba mamando los huevos para que yo fuera a su programa, ¿me entiendes? Y que le pagara 15 mil pesos por una mención. Entonces, o sea, no es ético, pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿se metió conmigo? Pues que lo pague. Y ahí me andan diciendo que anda hablando mierda y media de mí, pues entonces que tenga cuidado porque yo también sé cosas de ella y yo no le tengo miedo a nada ni tengo miedo. Me decís, ¿no tienes miedo? No, no tengo miedo de nada. No le temo a nadie, no le tengo a nada y si tengo que decir la verdad de fulana, de sultana y de mengana, pues lo tendré que decir. Es que aquí hay una cosa que es muy clara, Daniel, porque si tú hablas con la verdad y marcas los lineamientos y eres el dueño de la empresa y estás pagando para que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan, porque me imagino que eres perfeccionista. Sí, claro. Entonces, a la hora, en el momento en que las cosas no resultan. Pero mira, todo está bien, pero yo platicando, analizando muchas veces, porque, o sea, al principio yo me choqueaba mucho las actitudes, por ejemplo, de Galilea, de las actitudes. Pero actitudes como cuáles. Pues mamonas, de que de repente van en la calle y no quieren dar autógrafos y eso, ¿no? Entonces, ahora que yo me convertí en una figura pública, que eso, eso ha salido no porque yo lo quise, ¿me entiendes? Porque si yo hubiera querido, porque si yo hubiera querido ser famoso, pues le digo a la jefa, hasta le digo, oye, pues méteme en una novela a 35 capítulos y hago un desmadre y todo y me hago famoso, ¿no? Pero no, entonces, ahora cuando, cuando yo me empiezo a ser una figura pública, nosotros como figura pública, yo al menos, yo me debo a la gente que nos ve y que tiene el tiempo de meterse y de suscribirse y de, ¿sabes? de estar al pendiente de uno. Entonces, ¿cómo vas a salir con una, para mí eso es una ignorancia, ¿cómo vas a salir con una patada en la calle de que si te dicen una foto, ay, ahorita no? ¿Cómo no? Es parte de tu trabajo, es parte de tu ingreso. Entonces, esas cosas a mí me chocan, ¿me entiendes? O sea, no puede ser una persona, ¿qué es lo que le está pasando a Galilea? Cuando Galilea era la rancherita que era antes, cuando era una chavita, que era una rancherita y que bailaba y todo, caía bien porque era ella, pero ahora que se las quiere dar de muy nice y de muy alta sociedad, no le queda porque la muy pendeja ni siquiera sabe lo que trae puesto, no sabe ni siquiera las bolsas que trae de qué están hechas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es una persona falsa, la televisión siempre, siempre yo lo he dicho, si tú y yo nos cagamos, se nota. Es como cuando yo estaba con Gustavo, a mí me cagaba los huevos y se notaba cuadro. ¿Y te sigue...? No, 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 ya, o sea, somos amiguitos y todo. Ah, que viven juntos, ¿no? Le aventé su chivo ahí en el foro y limamos las perezas y todo. Que viven juntos, ¿no? ¿Eh? Que viven juntos, no, al rato te veo, mi hija, te mando un besito. Sí, sí, no, no, ya sabes que lo es medio monjubicón y ya. Pero bueno, ojo de loca, no se equivoca. Pero bueno, ese es otro tema. Después, este, no, se maquilla más que yo, Mara Rosa, por favor. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Nos caemos muy bien, este, pero, pero sí, o sea, entonces te digo, esas cosas se notan. ¿Y qué pasa con Galilea que la gente ya no la quiere ver? La gente la odia, ¿me entiendes? O sea, yo toco el tema de Galilea en mis redes sociales y de mentadas de madre para arriba, entonces. ¿Pero a qué crees que se deba a este cambio de imagen que ella quiso hacer en su vida? Ella, mira, yo me acuerdo que una vez estaba yo en maquillaje y se pone a gritar y yo, o sea, de verdad. ¿Pero a gritar por qué? Porque le habían chocado su camioneta, no sé qué. Entonces la agarro de las manos y le digo, mami, no es necesario que te pongas a gritar, ya sabemos que eres Galilea Montijo, no llames la atención de más, no lo necesitas, estás bien bonita, de verdad, no lo necesitas. pero ella ya se perdió, o sea, ella está perdida, este, y más perdida va a estar ahora que saque las fotos que tengo, que donde, bueno, la gente se va a empatar. ¿Qué fotos? Pues de que es santera, es mi hermana de santería y ella lo niega y entonces, o sea, no se haga pendeja. El otro día le preguntaron que es santera y, ay, no, yo quiero mucho a los judíos. A ver pendeja, te están preguntando si eres santera o si eres judía, ¿no? O sea, pero bueno, es mi hermana de la santería y, y, o sea, Pero pues es que muchas religiones, muchas creencias, mucho de todo y nada está peleado con nada porque a final de cuentas ¿a qué te llevan a ser mejor persona? Claro, pero ella es culera y mierdera, entonces ahora se va a aguantar. Sí, es que te lo juro, mira, te voy a contar una vez. Una vez fui a hacer una mención entonces yo marco a ventas y digo, yo quiero que me haga la mención Galilea. Si tú veas cómo se puso de mamona en el foro, ¿por qué? Pues por mamona, por idiota, te digo, o sea, porque, o sea, imagínate que si a mí me hubiera funcionado la mención, pues yo lo hubiera agarrado de imagen y me hubiera dado un billete, ¿no? Entonces, gracias a las mamonadas de ellas, de Ninel Conde, de Maribel Guata, gracias a... Ninel, es una gatota. O sea, de verdad, o sea, como yo le dije a Adela, se siente tan guau, pero es tan miau, o sea, la verdad, o sea, sí, Mara, y tú lo sabes, o sea, en el medio se es bien escuchado que Ninel es un hígado, o sea, la verdad. Entonces, o sea, gracias a ellas, mejor dije, mejor ahorro mi lanita, mejor traigo las internacionales y de verdad, cuando son estrellas, por ejemplo, estrellas que tienen su propio negocio, entonces, son pendejas y dicen, me hago amigo del que me trae y entonces, pues se renuevan contratos y vuelves, o sea, y quedas muy a gusto como empresario, quedas muy a gusto, pero pregúntame si volvería a contratar a Sara Corrales o si volvería a contratar a tanta pendeja que he contratado y que les he pagado un dineral, jamás lo volvería a hacer, mejor que... Pero a ver, acaba de contar lo de Galilea. Ah, este, me dijo... De la mención. Este, no quiero hacer... Ah, me dijo, no, pues ahí está Cintia, que ella es la imagen de tu salón, ¿no? Que te la haga ella, si quieres, pues yo cobro diez mil pesos más. Le dije, esa pendeja, güey, ¿me entiendes? Entonces, ya se armó un pedote, le hablé a Rosy, este, luego le hablé a Carla, le dije que si no tenía los huevos suficientes como para manejar a su gente. Ah, en la época que Carla producía. Sí, yo estaba ahí, que Maxine dice que yo era conductor y que yo mordí la mano que me dio de comer de Carla Estrada, pero bueno. Este, entonces, este, o sea, eso no lo puedes hacer. Tú no puedes, como figura pública, morder ni portarte sangrón con la gente que te ve, con la gente que te apoya. Punto. Para mí eso es, yo, yo puedo estar herrido en el infierno un domingo después de haber hecho un chorro de ejercicio, sudado, como sea, y si me piden una foto, lo hago. Lo hacen. ¿Me entiendes? Porque, o sea, no me quita nada y al contrario, o sea, el, 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 el que la gente te diga que te quiere, que te abrazan, que te admiran, mucha gente, me, hasta de más grande que yo me pide consejos, ¿qué hago? Tengo cáncer, ¿qué hago? Tengo depresión. Es muy bonito. O sea, la gente llega conmigo y llora y me abraza. Entonces, eso es maravilloso y ellas se pierden de ese amor de la gente, del pueblo, ¿me entiendes? Eso, eso es, eso es, lo que yo no me gusta de las artistas, que se sientan otro pedo cuando, o sea, que se sientan que cagan flores cuando en el caso, o sea, la verdad. ¿Cómo quién más? Pues todas. Para mí, yo, en los 18 años que yo hice televisión, la mayoría se sienten paridas por Dios, o sea, y luego las pones a hacer, las pones a hablar o las pones frente a un prompter y ni siquiera saben hablar. Entonces, dices, puta, entonces, ¿de qué te sientes? Bueno, y entonces, ¿cómo las eliges? Pues no callaba, yo ahí tengo un, hice un especial donde tuve que callar a Maliyani al aire en vivo en el Canal 2 porque la muy estúpida no sabía ni siquiera decir lo que sabía decir y yo siempre llegaba con el talento y le decía, te enseño lo que tienes que decir y mira esto y lo otro y aquello. Ay, sí, yo sé que no sé qué y pues ni modo la tuve que callar a nivel nacional en vivo la tuve que callar. Ni modo, o sea, pues es que no me estaban regalando el tiempo aire. Y bien, yo recuerdo en las revistas que te veía que comentabas hace un momento que siempre salías con Lorena Herrera. No, yo no salía, salía Lorena. Bueno, Lorena, pero y luego Stars. Entonces, una de mis mejores amigas me dice, quita esa pinche vieja porque un día la gente piensa que ella es la donna del salón y entonces un día va a agarrar y se va a llevar a tus empleados y va a decir toda la inversión que has hecho de publicidad en las revistas porque yo no quería salir a cuadro. Pero muchísima inversión, Daniel. Me decía, te la va a aplicar y lo quiso hacer. No. Claro, pero nada más que yo ya era Daniel Urquishan. Entonces, ya estaba, ¿me entiendes? Ya estaba Paris Hilton de imagen y yo ya salía en la tele y ya tenía que posar acá y todo. Pero sí, lo quiso hacer y lo intentó hacer. Entonces, así es como se han dado las cosas en mi vida. Un golpe, un acierto. Que ahora Hero Empire 2 que estamos viendo ahorita, Hero Empire 1 tuvo billones de reproducciones y el tiempo de visualización es de 9.5 que eso fue lo que la revista Forbes le llamó mucho la atención porque de los 10 minutos, es decir, el 9.5, o sea, 9 minutos 30, la mayoría se avientan todo el capítulo porque son capítulos muy rápidos. entonces eso le llamó mucho la atención a Forbes y por eso es de que ahora soy el número 18 en la revista Forbes por lo de Hero Empire. Daniel, ahora otra cosa, a nivel humano tú ves a alguien y dices, bueno, voy a contratar a tal persona, vamos a hacer esto, contrato, lo que sea. A nivel humano, ¿qué tanto te han llegado a desilusionar las personas que tú veías o que creías que podías trabajar con ellos? Ay, no, todas son iguales, ¿eh? O sea, las de aquí, todas son iguales. Yo ya sé, o sea, el último tiempo, el año antepasado que tuve que trabajar con Fe y todo eso era así de un frasco de ribotril y vámonos, porque ya sé, ¿me entiendes? Son pedos y esto y lo otro y aquello y es, fíjate, mucha gente dice, sí, al ratito que se peleé con Mónica que no sé qué, que no sé cuánto, que la chingada. Y ahora que fue mi cumpleaños, gente con la que sí he trabajado, que ha sido, o sea, que hacen su trabajo y punto, no les estoy pidiendo ni que me las den ni nada, o sea, nada más les estoy pidiendo que vendan bien, que vendan, porque ahora yo les pongo person, ya soy yo, ¿me entiendes? Entonces, ya, gracias a Dios, no necesito de un artista así. Ahora lo que voy a hacer con traer a la invitada que tenemos este año, pues es celebrar y hacer el record Guinness, ¿no? Con los 13 minutos, pero todas me han decepcionado y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que entre nosotros los, los, ¿cómo se dice? ¿Sylists, estilistas? No, los dueños de las marcas nos pasamos las voces de, oye, ya trabajas con fulana, si es un asco, no, entonces no la contrastes y se están quemando solitas, entonces, pues triste realidad, ¿no? Se está muriendo la tele, se están muriendo ellas y uno, pues está resurgiendo acá en YouTube. Ahora bien, estás, tienes zapatos carísimos, tienes ropa carísima, tus mascotas, ¿de qué te rodeas, Daniel, para sentir, sentirte más, más normal, digamos, más vivo, más sin esta parafernalia del mundo del espectáculo? No, yo a mí, definitivamente, o sea, me gusta mucho, trabajo mucho, ¿no? Y, o sea, me gusta mucho el fashion y todo lo que tú quieras, este, pero cuando hago tele o cuando grabo algún comercial o cosas así, eventos, me encanta, pero realmente, o sea, yo no puedo andar en zapatos, me rompo la madre, entonces siempre tengo que andar con tenis, este, o sea, sí, sí, sí vivo en este glamour y me encantan los carros así, carísimos y todo, pero luego a veces soy más sencillo de lo que es, ¿no? O sea, luego, este, me como mis placoyos, acá que Arturito me consigue, me compra mis placoyos y así, o sea, trato como de que no, no, esto, esto no me, el dinero no lo, tiene muy poco tiempo que me di cuenta y dije, ay, cabrón, esto ya se convirtió, ahora sí como que, ahora sí está entrando la papeliza cañona, ¿no? Realmente, o sea, me han robado muchísima gente que he tenido por lo mismo, porque yo estoy tan apendejado haciendo lo que hago, poniendo las extensiones, inventando, creando, cómo decolorar, cómo pintar, cómo enchinarlo, cómo hacerle, que, o sea, que de verdad tiene muy poco tiempo que me he dado cuenta de que, bueno, pues esto se convirtió en hair empire, en un imperio, en el imperio del cabello, ¿no? qué, qué sientes o qué pasa por tu mente y sale de tu boca cuando alguien dice que tus extensiones son falsas, se ven falsas, se ven de mentiritas, que, eso es, que es pelo feo, que, hay un comentario alrededor. Mira, eso es para mí envidia, yo no conozco ese sentimiento, la verdad, nunca he tenido envidia, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Diría Cucco Sánchez. Ajá, pero, la gente, el 99.99.99.99, y si tú vas a mi salón y te conectas un día a mi red social, pues todo el tiempo estoy haciendo retos en vivo, y todo el tiempo el salón está lleno, ¿no? Entonces, yo creo que si fuera un producto milagro, que yo he visto pasar durante toda la carrera que yo he hecho de, 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 de televisión, que el agua mágica de no sé qué, y que no sé cuánto, y que la licuadora, y que el sartén, y que no sé qué. Si fuera un producto así, pues esta vez no tendría 21 años, ¿no? No creo que tanta gente, eh, llevamos 400 mil fichas de, 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 de clientas, ¿no? Que, que, que son, que son mi cartera de clientas. Entonces, ese tipo de comentarios, pues, o sea, la verdad es que me lo paso por el arco de los huevos, porque yo sé quién soy, yo sé lo que hago y yo sé lo que pongo. Entonces, no, no, la verdad, y ahora con la gente que se quiere como colgar de, de mis followers o de mis cosas, pues también, o sea, ni al caso, no. cuando estén en Forbes, entonces, replicaré. Ahora, este, este Guinness, ¿qué vas a hacer? Sí. Cuéntame de eso. Pues mira, es un record Guinness, porque aparte de que tenemos la mejor técnica de aplicación, este, yo siempre estoy como más, 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 más. Entonces, empecé a hacer retos, ¿no? Yo le decía, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar en poner las extensiones? Entonces, me decían, una hora. Y yo, no menos, treinta minutos, treinta. Y hasta le fuimos bajando, le fuimos bajando, le fuimos bajando, 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 bajando. Y entonces, todos los días hago retos con mis clientas. Entonces, ya hablamos a Guinness World Record y necesito poner una cabellera completa en trece minutos. Lo cual, la gente que nos ve en YouTube y que nos sigue en Instagram, ven que hasta en menos tiempo queda. Entonces, se va a cumplir. Y quiero dejar muy en alto el nombre de México, como empresario, punto número uno. Punto número dos, lo que te comentaba fuera del aire, de que la gente habla belleza y dicen, Estados Unidos, son los más chingones, ¿no? Sí, sí, sí. y no es cierto. O sea, aquí en México está el extensionista, número uno, el extensionista que ha inventado una técnica de aplicación y una técnica de cómo preparar el cabello y que las artistas como Jennifer Lopez, como Kim Kardashian, que abran la letra. Mucha gente dice, pues es que el que se las pone es Chris Appleton. Sí, güey, pero yo no voy a ir a andar atrás de la mujer peinándole el cabello en una alfombra roja. ¿Por qué? Porque yo tengo un chingo de trabajo aquí, ¿me entiendes? Claro. Yo mando mis productos para allá, mis extensiones, mis cosas, y allá se las aplican las pelucas, los postizos y todo eso, ¿me entiendes? Ya habrá un capítulo en donde van a ver todo eso de stars, pero, o sea, realmente el que, ahora sí, el que cose las hierbas aquí en México, en las extensiones y a nivel mundial, soy yo. Entonces, con esto es quiero dejar el nombre de México muy en alto, que nosotros podemos hacer bien las cosas, bien hechas, un producto de calidad, y que vean que soñando y decretando las cosas se pueden hacer, y se pueden hacer muy bien. Ahora, cuando haces tus fiestas, que son unos fiestos nonones, de repente empiezas a comentar de la gente que llega y que, y que de alguna manera ha hecho cosas contigo, pero que no ha hecho cosas contigo y que tampoco son invitados a las fiestas, y que te das cuenta. Las coladas. ¿Sí? O las que salen pedas. Dime. Las que quieras. O sea, dime, no hay pedo. Ajá. Las coladas, por ejemplo. Las coladas, sí. ¿No? Porque, si tú no estás invitando a alguien, sí. y de repente te caen, pues es un poco de interés hacia ti, o por aparecer, o por figurar. ¿Sabes qué pasa? Mira, las dos veces, las dos fiestas, la de Paris Hilton y la de Carmen Electra, me las hicieron. ¿Quién es más guapa? Carmen Electra se me hace, ¿no? Bueno, o sea... Carmen Electra se me hace bellísima. No me van a matar, pero la verdad es que Carmen Electra es una muñeca. O sea, mi gente de edición, tenemos los crudos de cuando le hacen los acercamientos de cámara, y yo te puedo decir, lo único que traía era polvito blanco como el que... No el de la nariz. Polvito de... Polvito de... de sin color. O sea, tiene una piel y tiene eso. ¿No? O sea, se tiene como 50. Sí, Y, o sea, no, es una Barbie. O sea, es una Barbie. Paris lo que tiene es fiesta y es muy juguera, y, ay, sí, es show y todo. Pero Carmen Electra es una muñeca. O sea, es una muñeca y es un... Y ya todos, este, son de muy buenos modos y, y bueno, o sea, con las fiestas yo las hago para mis clientas, ¿no? Entonces, tus tías se van y se cuelan porque antes me hacían las exclusivas. ¿Quién es con mis tías? Pues las artísticas, es que como todas en Televisa, les digo a tus tías. No importa, pero este es un carral mío en YouTube. Bueno, porque yo les diría de otra manera, pero bueno, las artistas de Televisa, este, pues van y se cuelan, ¿no? A las alfombras rojas y todo, a las alfombras rosas y dices, o sea, chingados vienes. En primera, nunca te he puesto extensiones. Y en segunda, pues te ves mal, güey, ¿no? O sea, es como el día de que trajemos a Carmen Electra, o sea, a Lucelena González no se quitaba de los... Parecía su perro fiel ahí de Carmen Electra, se veía pésimo eso. O sea, de verdad, se denigran tan feo y luego, o sea, iban clientas mías a pedirles fotos a ellas y súper mamonas. Y una de las cosas que lo dice Bielka Valenzuela en un video de mis fiestas, nos está dando una clase de educación de cómo se trata. O sea, de verdad, cuando la fiesta de Paris Hilton, estaban arreglando Masarita. Entonces, yo ya no pude llegar al hotel para... porque nos tenemos que ir juntos para... o sea, un relajo. Entonces, los organizadores me dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, hazte para atrás y que se baje Paris y que se suba tu carro. Y les dije, no hombre, está lloviendo, se le va a deshacer el peinado, ¿cómo crees? Está lleno de tierra, hay un chingo de fans, ¿no? Dice, de verdad, se bajó, estuvo 15 minutos con el chispeo de la lluvia, se le deshizo el peinado, abrazaba a sus fans y ahí es donde te das cuenta la grandeza de una artista, de una estrella. ¿Una celebridad? No, una pinche gata que nada más porque sale en una novela ya se siente puta, que se las da de todas, todas, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cómo? Como Sara Corrales. ¿Qué te hizo? Más bien, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo Sara Corrales? Me puso bien pendeja enfrente. Estaba yo haciendo un comercial para Stars y estaba Rosy enfrente cuando Rosy es su jefa directa. Y se puso a decirme mamada y media y a ponerse súper loca. ¿Por qué? Porque están locas. Vean el capítulo, lo dejaron para el video. Entonces, o sea, y Rosy de plano, o sea, son cosas tan desagradables, o sea, de verdad, tan desagradables y todas, o sea, todas, todas las artistas, por lo menos que yo conozco, están cortadas por la misma tijera. Todas son iguales. Pero, ¿a qué crees tú que se debe a la diferencia que por ejemplo las norteamericanas o las extranjeras? Porque obviamente ellas, una Jennifer López, una Kim Kardashian, una Paris Hilton, ellas son empresarias, ¿sí me entiendes? Si tú a mí me hablas para ir a un evento y yo sé que es buen cliente, que me está pagando, que me está traiendo, que me está tratando como una reina y todos, pues yo voy a tratar de hacer hasta más para que me vuelvan a contratar. Claro. ¿No? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Televisa? Que les están quitando las exclusividades y todo eso y esto es cuando están sintiéndola. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque antes les caía su lanita y entonces era que se ponían de mamona, ¿no? Pero ahorita ya están todas dóciles y todas así. ¿Y ha buscado alguna de ellas con las que has trabajado acercamiento contigo? No, no. Sí, pero yo me niego completamente. De verdad, me buscan muchos medios. Acepté yo venir por ser la clase de persona que eres y por las referencias que me habían dado, pero yo, la verdad es de que las artistas para mí, Pero yo no soy artista, papá, yo soy periodista. Yo sé, pero, o sea, te digo, pero las artistas, las artistas, televistas, las aztecas, las imágenes, ¿verdad? Para mí, están vetadas de mi salón. O sea, sí, yo sé que esto es completamente otra cosa, ¿no? Pero yo definitivamente, yo ya no, no, no lo acepto porque yo ya hago mi canal, yo hago y de jato, ¿entiendes? Y aparte de todo, debes de tener clientas que se gastan una lana o que van juntando su lanita para irse a poner unas extensiones o señoras que a lo mejor como hablábamos antes, ¿no? Es tan importante, o sea, mucha gente piensa que es muy banal, ¿no? Que esto de las extensiones es muy banal, pero de verdad ha llegado gente, o sea, llorando que les rompieron el cabello en el salón de belleza, o gente que, o por el cáncer, ¿no? Y también les haces pelucas y eso. Sí, claro, o sea, yo siempre he dicho y siempre lo he dicho, mientras a mí me vaya bien con las extensiones, yo doy el precio en lo que me cuestan las pelucas. Ahora, en la... ¿Estás haciendo labor social? O sea, no las regalo, pero las doy al precio que me salen. Yo no gano nada con las pelucas y ahora, en la fiesta que voy a hacer, voy a hacer una gala, entonces, con mis clientas que tienen, que tienen la papeliza, pues si se quieren tomar una foto con la invitada, pues les vamos a cobrar una lana y conseguimos un distribuidor en China que nos hace unas pelucas para niños en 200 pesos. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, de ahí vamos a sacar y vamos, en el tour que voy a hacer, voy a ir regalando pelucas para todos los niños y niñas porque sufren mucho bullying en las escuelas, sobre todo, de que se, pues las tienen que rapar, ¿no? ¿Tú sufriste bullying? No, jamás, no, nunca. Ay, no, ahí en donde patinábamos todos éramos, este, todos éramos viados. Sí, no, jamás, no, nunca. Ni porque se te cayó el pelito, ni nada de eso. No, no, Qué maravilla. No, nunca. Pero hay muchos niños que sí. Sí, bueno, yo tenía 14, 15 años y te digo, siempre me he visto más grande pero no, yo nunca he sufrido bullying. O sea, han tratado, ¿no? Que, ay, que ese pinche puto que la chingada, pero a mí me vale. O sea, yo sé lo que soy, ¿me entiendes? y tengo los pies puestos sobre la tierra de mi preferencia sexual y de que no soy puto, de que yo soy un gay. Claro. Ahora, estaban hablando, usted, ¿en dónde escuché algo de cirugías? A mí me encanta. Yo creo que somos pro cirugías. A mí me encanta. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, sí, la verdad, me encanta estarme haciendo chingadera y media y lo disfruto y, o sea, y tengo un pinche cuerpazo de nervios, ¿me entiendes? Me ha pasado cada pendejada con los doctores, ya los doctores de aquí de México no me quieren operar, me valen madres. ¿Por qué? Porque les cantó el precio. O sea, yo voy con un cirujano y le digo, yo quiero esto. Pero sí, o sea, es como, por ejemplo, conmigo va una cliente y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me dejes el cabello así, ¿no? Entonces, yo trato de hacer mi trabajo y te lo juro que me queda así. Entonces, yo, así como yo me gano la lana, yo llego con el cirujano y le digo, yo quiero esto. Ajá. Pero si no me dejan las cosas bien, entonces va a haber pedos, ¿me entiendes? Sí, porque te estás pagando. Exactamente. Entonces, pues ya he tenido ahí pedos y ya este, y como yo les tiro bien, o sea, yo hablo con la neta, ¿me entiendes? O sea. ¿Y así te gusta que te hablen? Claro. O que me digan, ¿sabes qué? No se puede. O sabes que sí se puede, pero mira, o ¿sabes? Pero cuando te mienten y te engañan, entonces, o sea, ahí es donde exploto, pero no, me encanta. O sea, me encanta. Yo traigo, o sea, un chingo de cirugías, me encanta hacérmelas. Este, me dice mucha gente, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Porque no tengo tiempo. ¿Qué problema tuviste con la nariz? Me necrosaron la columnela. No te lo puedo. Sí, claro. Entonces, este, me dicen, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Es que no tengo tiempo. Todos los días tengo trabajo. O sea, yo no puedo. ¿Pero habrá algún cirujano aquí que te la pueda arreglar? ¿Sabes qué? Me da tanta, me da tanta pena, porque yo estoy tratando, era lo que el otro día platicaba con un amigo médico mío, yo estoy tratando de poner el nombre de México en tan alto y que con estas cosas, porque mi reality se va hasta donde no te puedas imaginar y que se vean estas cosas de que hay tanta negligencia médica aquí. Yo expuse mi caso de cuando se me necrosó la columnela y me mandaban tanta negligencia. Ahora que tuve un problema en una clínica donde me hospitalicé y traté de hablar con el presidente de la Asociación de Cirujanos Plásticos y ni siquiera me tomó la llamada. ¿Cómo crees? Entonces, obviamente dijeron, ¿este es pedero? Bota la cofepris, ya sabes, todo el mundo me empezó a hablar porque dijeron, vamos a calmarlo porque ya sabemos de qué, de cuál calza, ¿no? Entonces, este, pero, o sea, imagínate, ¿no? Que digan, y yo es lo que me explico, ¿qué no habrá un pinche cirujano chingón mamalón que deje las cosas bien y que te hable con la verdad? Pues no, ya te quiero. Entonces, este, me encanta, sí tengo una enfermedad que se llama dismorfia, que yo me río de ella. ¿Qué es la dismorfia? Que te ves y dices, ay, no, estoy horrible, ahora quiero más labios, ¿no? Ya te dejaste el hocicote y yo, no, ahora no, entonces, no, ahora en Lorena no, en modo Lorena no, entonces ahora quiero, te quitas el jugo de la boca y así, así es, pero sí. Pero siempre te gusta andarte haciendo cosas. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ya no tanto como antes, pero sí me encanta, sí me encanta y estoy a la moda y ahora quién, qué cirujano la mueve acá y qué hacen y el baser y obviamente hago muchísimo ejercicio y todo, pero sí me encanta la cirugía plástica, sí, y sí me han dado en la madre, sí también, y sí también me la he arreglado, sí también. Pero tú las has pagado. Yo las he pagado, claro, a mí nadie me las paga y mientras a mí me guste y mientras yo me sienta a gusto conmigo mismo, me vale. Oye, dime una cosa, ¿y estás enamorado? No, no tengo tiempo para eso. ¿Cómo que no tienes tiempo para eso? Ya dos veces estuve casado. ¿Te casaste dos veces? ¿Aquí en México? Ya dos veces hice la pendejada de casarme y bueno, los divorcios fueron un desmadre, entonces la primera vez me casé con un brasileño hace 10 años, la segunda me casé hace 5 años y ya, no, no tengo tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no funcionan? No funcionan porque yo tengo mucho trabajo y yo soy un chico que siempre va para adelante y que, y me entiendes, no me gusta me rascando los huevos en mi cama, ¿me entiendes? Me encanta trabajar, me encanta estarme moviendo, me encanta, ¿sabes? Hay días que, por ejemplo, me he hecho liposucciones así de muerte y yo me voy a trabajar y en cuanto entro a mi salón haz de cuenta que me pusieron una dosis de morfina y se me quita el dolor y empiezo a platicar con mis clientas y todo y se me va el día. Yo no podría estar en mi casa. Entonces yo soy como muy, trabajo mucho, ahora esta parte de ser productor me gusta mucho, Rosy no se mete para nada, pero si le digo, oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué cámaras compro? ¿Qué es lo más nuevo? Y me está apasionando esto también mucho. Entonces soy un chavo que siempre está moviendo. Ahorita implementé una microcámara que te revisa los folículos capilares para asegurarles a mis clientas de que no se les está cayendo el cabello. Se cuenta folículo por folículo en un centímetro cuadrado. Es que también hay muchos mitos alrededor de las extensiones. Claro, porque las de queratina te desmadraban el cabello. Entonces yo ahora lo que hago es que hago una impresión con esta microcámara centímetro cuadrado cuántos folículos hay y entonces cuando te las quitan te enseñamos tu foto de cuando fuiste a ponerte las extensiones y cuántos folículos tienes ahora. Y resulta que tienen más porque el producto que yo tengo tiene minoxidil, biotina y cistina que te estimula el crecimiento del cabello. Por lo regular van muchas mujeres que trajeron extensiones que tienen alopecia de atracción. Traction alopecia se llama. Entonces con este producto que yo les pongo como adhesivo les sale más cabello. Ah, qué interesante, Daniela. Entonces por eso es de que ha tenido tanto éxito la técnica de aplicación que yo tengo de extensiones. Bueno, ¿y no te dolió la estrellita que te hiciste en el ojo derecho? No, duele más que no te volteen a ver. No, para nada. No, y estoy todo tatuado y todo... Me encanta, me encanta. Me encanta ser así. Me encanta ser Daniel Urquiza. Yo siempre he dicho que si me morí... me volvería a reencarnar tendría que ser Daniel Urquiza. Me encanta la vida que llevo. Me encanta el momento que estoy pasando de mi vida. La soltería, bueno, la disfruto al máximo. No pienso ahorita en el amor, en el amor por mis clientas, en el amor por lo que hago, en el amor por el arte. Pero no te puedes quedar solo, Daniel. Yo creo que hay tiempos para todos, ¿no? Hay tiempos para sanarte, hay tiempos para perdonar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para crear. Gracias a Dios este año tengo muchísimos proyectos, tengo muchos proyectos muy interesantes que a la gente sé que les va a gustar vía redes sociales. Entonces, creo que ahorita no es el momento. Estoy a punto de abrir mi salón en Estados Unidos, en Beverly Hills. Entonces... ¿Y vas a ir y vas a venir? Sí, claro. Ahorita voy a hacer un tour por toda la República. Entonces, creo que ahorita para el amor no hay tiempo, ¿no? O sea, más adelante quizás sí, espero en unos dos o tres años, sí, en unos dos años, mi mayor sueño es convertirme en papá. Entonces, ojalá y lo pueda lograr. ¿De verdad? ¿Papá soltero? Papá soltero. Sí, sí, sí. Me encantaría que mi legado se quedara con alguien, ¿no? Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto descubrimiento, tanta investigación, tantas noches. Sí lo tienes que heredar. Claro, se tiene que heredar y no se tiene que morir. Stars, ¿no? Pero si a tu chavito o a tu chavita no le gusta lo que tú haces, ¿qué vas a hacer? Tengo otro hijo. ¿Cuál es el pedo? Ninguno. Por dinero no paramos. No, o sea, obviamente, pues, o sea, si a él no le gusta, pues no, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues tratar de, de, de ser, tengo esas, esas, esas ganas de, de, de ser papá, ¿no? Tengo doce perritos, tengo doce yorkis, entonces los trato de maravilla y creo que puedo ser buen padre. Pero en este momento, no, no, no tengo el tiempo. ¿Hay alguna estrella, algún cantante que te, que te guste mucho y que te guste mucho su historia de vida? Celine Dion. O sea, se te enchina la piel. Es una mujer que no necesita, este, tanta producción, ni tanto rider, ni tanta mamada, ni da tanta chingadera. Simplemente que se ponga un traje elegante y su voz te hace llorar. Para mí es decir, ser un artista. Sí. ¿No? Maravilloso. Maravilloso. Ahora bien, Daniel, ya, para dejarte ir a dormir, ¿tienes alguna demanda pendiente? Te han demandado. Oye. Te han demandado, has demandado. Claro. Mira, me demandó un cirujano plástico por andar diciendo que era un evasor fiscal. Y sí lo es, pero bueno, estamos en esa demanda. Estamos en la demanda de Rebeca de Alba, este, que, bueno, ella se está haciendo bien pendeja y todo, pero claro que van a salir, este, de las imágenes exclusivas en Hair Empire, por supuesto. Eso no se puede quedar así. Porque yo como sobreviviente del cáncer siempre lo he dicho. Si esta culera está lucrando con este tema del cáncer, no te quiero ni contar lo que va a pasar. ¿Me entiendes? Nos estaremos viendo aquí en la rebambaramba, porque de verdad no hace nada y no creo que sea una mujer que realmente se desviva por la gente que tiene cáncer. Y ya. No, no. Y nada más esas dos demandas tengo, por andar de así. ¿Y sabes qué es lo que peor me tiene? O sea, por ejemplo, a Maxima, a Rebeca, a todas, les he cantado el precio y nadie me da contestación. Eso es lo que te iba a preguntar. No tienen el poder, no tienen las huevos, no tienen la fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí estoy bien informado. Y porque cuando yo hablo, hablo con pruebas. ¿Me entiendes? A mí no me dicen, ay, no. O sea, esto y así. ¿Y a ti no te da temor decir las cosas así? ¿Por qué? ¿Tú qué prefieres? Que te diga, ay, madre. Ah, no, no, no. Sí. Y que me salga ya, picha vieja, que se vaya del demonio, que no sé qué. La verdad. ¿No? O que te diga, ay, güey, me caíste súper bien, oye, a ver qué podemos hacer, no sé qué, ¿no? O sea, es mejor siempre hablar con la verdad. ¿No? O sea, para mí es mejor. Ahora, mucha gente piensa que yo estoy haciendo esto, este, de, 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 de Hero Empire, para hacerme más famoso, para ganar más dinero, para, o sea, no, simplemente, yo he tenido experiencias de vida. ¿Quieren conocer mi vida? Esta es mi vida. Te lo juro, ojalá y un día vayas a Starz, a ver si hacemos algún récord. Este, te vas a dar cuenta que está lleno de cámaras, pero, te lo juro que solitas se van como gorda en tobogán. Solitas se ponen, solitas. O sea, me dice, me dice Mona, me dice, yo no sé si algún día la vaya a cagar. Mónica Noguera, que le mandamos un beso. Yo no sé si algún día la vaya a cagar o no sé qué, pero no me la vayas a dejar caer. Le digo, no. Y el otro día se equivocó, estaba grabando unos comerciales, y se empieza, ya estoy rebequeando, ya estoy rebequeando. Y le dije, ya ves, yo no te dije nada. Y ahí están las cámaras, ¿eh? Y las saqué y se me dio molesto, pero, no, pero, o sea, es que de verdad, o sea, esa es mi vida. Así es lo que pasa en Starz. La gente quiere saber cómo vive Daniel Urquiza, pues así es. Así es mi vida. Daniel, ¿sabes qué gusto me da que hayas venido, de verdad? Muchas gracias por la invitación. Sé que andas ocupado, sé que tienes, ¿cuándo va a ser tu próxima fiesta? Pronto. Todavía la fecha no la tenemos, este, concreta. Ni a tu invitada. La invitada, pues, está entre Jennifer Lopez y Kim Kardashian. Alguna de ellas dos va a venir a celebrar el 21 aniversario de Starz. Y, bueno, este, a triunfar, triunfemos. Este, te deseo lo mejor en tu canal. Este, y. Y, 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 bueno, pues, a seguir triunfando, a seguir poniendo más cabelleras, a romper ese récord Guinness. Y a seguir dando más en esta vida, porque yo creo que entre más damos, más recibimos. Algo que le quieras decir a tus clientes que te están viendo, a tus seguidores. Oigan, suscríbanse. En primer lugar, al canal aquí de Max, está buenísimo. Nosotros estamos grabando por acá, pero suscríbanse, todos, chavos, vénganse para acá. Y, pues, nada, que nunca dejen de soñar, de verdad. El soñar es algo muy bonito. Y yo creo que cuando dejas de soñar, ya no tienes motivos para vivir. Así es que, y no le tengan miedo a nada. En esta vida no hay que tenerle miedo a nada, de verdad. Muchas veces la gente no logra lo que quiere por temor. Yo soy una persona que digo, chingueso, mami, me vale, bebé. O sea, el primer capítulo de Hair Empire fue muy fuerte. Yo dije, mami, me vale, así soy yo y voy a mostrar tal y como soy yo, enojado. Entonces, no hay que tener miedo y siempre hay que salir adelante y hacer lo que uno quiera. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, chicos. Y vengan, suscríbanse al canal de Mara. Muchas gracias, Daniel. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por habernos visto aquí en el canal de Casa de Mara. Vean a Daniel, por favor, no se lo pueden perder. Y sigan con nosotros aquí en Casa de Mara. Un beso muy grande. Dios los bendiga. Bye. ¡Aplausos! En Casa de Mara ¡The Casa de Mara! ¡Suscríbete al canal!